Esta noche María Celeste A Junior, el bartender más famoso de la ciudad de Santo Domingo y a Fort Jacks por estar siempre presente con nosotros también Tuve esa fauna de las luces del año esta noche A ver, integrado el bar a esta carrera A la parida y a la pool que le adelantaran al miércoles es un dolor del alma, pues ya viene mañana Bueno, aquí tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos José Peguero, Samir Saba, Kenny Valdés y Wanda Sánchez, periodistas de espectáculo Gracias por estar con nosotros Ayer hablábamos con una mesa muy interesante sobre luces y sombras en otros aspectos de nuestro país Vamos a hablar hoy sobre el mundo del espectáculo, pero vamos a empezar con las sombras y a terminar con las luces ¿Cuáles han sido las sombras? Vamos a empezar contigo que estás a mi izquierda O la principal, una de ellas Una que está ramificada en tres partes y tiene que ver con Don Miguel Yo creo que Don Miguel es un protagonista de sombras en el espectáculo este año Porque si bien es cierto que tuvo mucho trabajo artístico y con mucha aceptación También tuvo una vida personal bastante turbulenta Pero no es lo único Bueno, pero por ejemplo, una de las tisuras En febrero, él tuvo una controversia mediática con José Reyes el Pelotero Porque le escribió un mensaje directo a su pareja en ese momento, Navila Tapia Como tratando de enamorarla y eso Él se enteró y a partir de ahí comenzó un cruce de palabras Que incluso volvió muy famoso unos piecitos que decían saludando y que se hicieron virales Por ahí comenzó el problema A Don Miguel le gusta eso No, no, no Pero un día José Antonio al maestro, al maestro José Antonio Molina le dijo estúpido En otras palabras, le dijo estúpido No, le dijo estúpido Y yo salía a defender al maestro y ese hombre dijo de todo, de mí también Él tiene problemas, Miguel A Don Miguel le falta como el freno Pero entonces en junio anuncia en principio la separación con Navila Tapia Por unas diferencias entre ellos y eso Pero después de eso, ambos salen, cada uno por su lado a decir Que le habían puesto al otro una orden de restricción O sea, que a quién le creemos, no sabemos Vuelve la pareja, ahora mismo están juntos otra vez y no sabemos qué pasó en todo ese proceso A ustedes que se ponen de mojigando, no por nada Una telenovela falta Pero por último entonces María Cela en octubre, él volvió a hacer noticias Porque agredió a un diseñador de gorras y también de camisetas que él tenía A golpes y le pusieron una medida de restricción de varias presentaciones periódicas Durante seis meses y un dinero también que tenía que pagar Es que le pasa O sea, que tuvo un año muy turbulento personalmente hablando de Miguel ¿Qué le pasa? Tremendo artista Mira, tú sabes que una de las sombras que yo veo y que percibo No es de manera puntual con un artista Sino de algo que genéricamente persiste en el mundo del arte nacional Y a pesar de las muchas cosas que se han, de lo mucho que se ha hablado De las muchas campañas que se han hecho Sigue presente la violencia, la agresión, la violencia de género La promoción de armas, la promoción de ingerir estupefacientes en la música En la música Y en la televisión una sobredosis todavía de exposición de la mujer como elemento Cosificación de la mujer Como decoración, pero decoración sexual O cosificación de la mujer Sí Como una cosa Entonces yo pienso que esa es una sombra Que todavía es una etapa por superar en el entretenimiento Es una pena que tantas campañas que se han hecho Tanto que se ha hablado Todavía seguimos viendo el prototipo del artista urbano Y tengo que referirme al urbano porque son de los que más van a este recurso De grabar videos con armas de fuego Son los que van No hay más que hagan eso Tirando dinero para arriba Incluyendo las redes sociales Poniendo, si no es con cinco mujeres Desnuda, por no decir Semidesnuda Semidesnuda Entonces ese es el prototipo del hombre Que realmente está bien De que si tú no estás así Tú estás out Y eso es muy preocupante Porque es lo que estamos transmitiendo A todos los millones de jóvenes Que están siguiendo esa música Ese es el problema Bueno, y de este lado, Keri Bueno, mira Yo entiendo que una de lo que han generado Y siguen generando noticia increíble Finalizando este 2017 Ha sido la Asociación de Cronistas de Arte Desde que inicia el año Es de conocimiento público Que comienzan las expectativas para el premio Los disgustos de las nominaciones Luego entonces viene lo que son También los premios Que recayeron en algunas manos Que la gente y el público Entendía que no debieron de recaer La premiación no fue muy bien aceptada La premiación está Este maratón de horas Que la gente se quejó En cuanto a la producción Y entonces como para ponerle Una cereza Este gran pastel De la Asociación de Cronistas de Arte Viene entonces el conflicto interno Que se viene Y lo que se ve afectado Y que siguen afectando Y están laceradas muchas relaciones Dentro del gremio Y entonces para pastel Viene lo de las nominaciones Que a todo el mundo Le ha sorprendido Con relación a las votaciones Y el público Eso está un poco Concuso todavía A ver, a ver Yo no entendí eso Explícanos Explícanos ¿Cómo que va a hacer eso? A Croarte fue tema Este 2017 De manera definitiva Pero eso que anunciaron De que la gente es la que va a votar Para las nominaciones No, que puede votar No, que puede votar No, que puede votar No, que puede votar Ni algo que son correctas No Porque son interpretaciones Que no, que no entiendo Porque Exactamente Quien puede nominar a Croarte Entonces luego Croarte Dentro de una asamblea Decidirá Decide quién va y quién no va Lo que pasa es que se ha creado Mala confusión Por la forma en que se comunicó Desde un principio Lo que generó Que mucha gente pensaba Que desde ya La gente Su voto Estaba adentro Y que se podía votar Es una referencia Yo entiendo A mi entender Hay que darle Que Perdón Eso no funciona Porque tú sabes Que hay gente que mueve Sus redes sociales Totalmente Que mueve sus votaciones Su público Totalmente Los artistas también del pueblo También tú sabes que son movidos O sea Sí, pero en este caso Es bueno aclarar Si se utiliza Una plataforma segura Porque ya internet Ofrece plataforma segura Para esto No podemos decir que no Ahora sí ha habido situaciones En el pasado Que se han prestado Para la confusión Y por eso se ha creado Ese fantasma De que se puede alterar Y ciertamente A menos que no se adopten Algunos protocolos de seguridad Que para eso Tiene la cervecería nacional Que invertir En la página de Croarte O en la página Que disponga para esto Entonces con esos protocolos De seguridad Sí se puede garantizar Una transparencia En el voto Que lo ha hecho Pero que sucede con esto Es que la cervecería Nacional Dominicana Para seguir apoyando a Croarte Lo que quiere dejar Bien claro Es que necesita Que se coincida O que se respete Más o menos La voluntad De lo que entiende Que la gente entiende Que debe ser Pero hay una disyuntiva Porque el croniza de arte Es quien está preparado Para evaluar Pero han hecho Malas elecciones Y por eso Se está abriendo Disimuladamente la puerta Para que el pueblo Pueda elegir Y que cuando se premie No haya quien Cargarle el dado Es un recurso Más que nada comparativo No va a ser decisivo Es bueno que se sepa Ok Pero va a haber premio El año que viene Sí Claro que sí Ya tenemos Una renovación De tres años De este contrato Ya tenemos Productor o productora Para el premio No hay De hecho En diciembre no hay De hecho Estuvo en mi programa De CDN Este lunes Y me confirmó Que ya no va a estar Participando No se sabe No se tiene idea Entonces a partir Es a lo que yo A lo que yo me refería Cuando entre el año Justamente a partir Del 15 de enero Todo lo que se genera En contenido Del entretenimiento Se enfoca mucho Claro A lo que es premio Y me imagino Que se va a hacer Una carrera Porque tiene que elegirse Con tiempo suficiente Aunque hay que darle El voto A Croarte Que ya Sus reuniones De evaluación Se hicieron Ellos están Muy adelantados En cuanto a su trabajo Y que eso me parece Fantástico Porque la gente Tenía esa duda De que estaban Como en un letargo Y no lo están Cuando regresemos De la pausa Continuamos Con las luces Y sombras Del mundo Del espectáculo Y nuestros Clonistas invitados Ya regresamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias